Los alebrijes de Oaxaca doblegaron a los potros del Atlante 4x2 en el Estadio Benito Juárez. El juego disputado en la capital oaxaqueña dejó una clara victoria para el equipo de casa, que suman ya 6 puntos de la Liga de Ascenso MX. Diego Calderón fue el encargado de abrir el marcador al minuto 15 del primer tiempo. La segunda mitad se volvió un festín de goles, ya que el cafetero marcó su segundo gol al minuto 46, mientras que los potros respondieron minutos después. Atlante tuvo para empatar el marcador, pero el travesaño estaba de parte de los locales. A 10 del final, Fernando Madrigal y Oscar Sánchez terminaron con las aspiraciones del rival. Antes de finalizar el encuentro, Luis Rodríguez se hizo presente para marcar el segundo del Atlante y poner las cifras definitivas. Con ese triunfo, los alebrijes de Oaxaca se mantienen como invictos en casa, mientras que el Atlante perdió su primer juego desde que regresó a la Liga de Ascenso MX. Premio BM Deportes, Alan Pacheco.